Y amigos, esta es la segunda parte de la switchera o circuito de control y comando para luces de fiesta Y tal como ustedes pueden ver acá, y yo les expliqué en el primer video Este es el botón comando donde entra la luz directa O sea, aquí un enchufe va a llegar acá y alimenta este equipo Ya también pueden hacerlo con automático, pero yo lo hice más simple Y entonces va acá a llegar arriba el voltaje directo del cable de afuera, el que va a alimentar la caja Al prender este equipo voy a tener la opción de prender cualquiera de los demás, que son 7 juegos de luces Pero si este lo tengo apagado no se va a poder prender ninguno de esos, porque este va a ser el comando Al tener prendido el comando puedo prender cualquiera de estas o puedo prenderlas todas juntas o como quieran Y recuerden, el circuito yo lo acabo de hacer con cable de un puro color porque yo soy pobre y no tengo más cable No tengo cable de otro color y no es necesario Ya solamente usar cable, uso cable paralelo que aguante los 10 amperes Que es como lo mínimo para un circuito Ya entonces primero hice tal como ustedes ven acá dos ramales Que uno es el lado derecho y el otro el lado izquierdo Ya todos los del lado derecho, va a llegar a ese lado los enchufes, todos ordenados Todos en el mismo orden, ya lado derecho, lado izquierdo Y este lado derecho llega al lado derecho acá, al lado derecho acá, al lado derecho acá, al lado derecho de abajo Y así sucesivamente siempre al lado derecho, ya Y el del lado izquierdo va a comandar todos los del lado izquierdo, solamente el lado izquierdo Ya entonces con el multímetro yo acabo de probar ahí que haya quedado de muy buena manera Una vez hecho el ramal, ahora soldamos acá por mejor por seguridad Porque el cable de corriente no tiene que tener juego Al tener juego hace un falso contacto y empiezan a calentarse los cables Y eso puede provocar un cortocircuito Un recalentamiento de cable provoca un cortocircuito Entonces ahora vamos a proceder a enguinchar para aislar estos dos polos Porque este viene siendo, uno es línea y el otro es neutro De esta misma manera tienen que hacer ustedes Y después vamos a seguir soldando Ya los de abajo de cada interruptor, menos este porque este es el comando Los de abajo van a ir a cada enchufe hembra Ya que va puesto en la caja, en la parte de abajo de la caja Que viene siendo esto ¿Me entiendes? Por ejemplo Se me cayó nuevamente El de la botonera 1 El de la botonera 1 va a ir alimentando a este de acá El del 2 va a ir alimentando al segundo Y así sucesivamente El tercero de acá Y así va a ir alimentando a los otros Enchufes hembra que están puestos en la caja Eso amigos, espero les haya gustado este simple Esta simple, como dijera, explicación Para que haga cada uno su switchera Y no anden gastando dinero de más Bueno, igual gasté lucas, pero nunca tanto Para los que no tenemos plata Esto sirve mucho Eso chiquillos Claro que los interruptores salieron caros Pero algo es algo Un abrazo amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video